Es muy necesario trabajar el corazón energético, subir nuestra energía, nuestro prana al pecho para tratar de liberarnos de cualquier rencor que tengamos para poder perdonar personas o situaciones. Y a todos sabemos que las emociones mantenidas se van somatizando en nuestro cuerpo. Si no hay perdón, en el tiempo va a venir alguna enfermedad. Nuestras células, nuestros órganos tienen que estar libres. Tienen que estar igual que un río que fluye. No pueden estar estancados. Igual que nuestros centros de energía. Si no podemos perdonar al otro, no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y nunca vamos a tener una vida plena. Siempre vamos a estar buscando algo, persiguiendo algo. Pero nunca estar ahí felices en el momento. Entonces, una de las maneras de poner energía en esa zona, que hay muchas, es la coherencia cardíaca. Simplemente respirar sintiendo nuestro corazón energético físico. Poniendo ahí nuestro prana, nuestra atención. Respirar. Respirar rítmicamente. Haciendo que las neuronas del cerebro y corazón se empiecen a sintonizar. Empiecen a danzar. Juntas. Y esto ya está súper estudiado. Esto activa nuestro nervio vago. Activa nuestro sistema parasimpático. Libera hormonas, mensajeros químicos en nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. Y en el tiempo vamos viendo las cosas con mayor claridad. Porque no estamos en el sistema límbico observando todo desde el pasado, con emociones del pasado, con condicionamiento. Sino que estamos viendo desde nuestro presente como son las cosas en verdad. Y ahí podemos ver y tener un entendimiento mejor también del pasado. Y desde adentro, desde esa conexión podemos perdonar. Porque entendemos lo que realmente pasó y no solamente nuestra versión de cómo pasó. Pero hay que meditar. Hay que hacer los ejercicios. Haz los ejercicios. Y que puedes ver. Y que ilumina tu vida. Gracias por ver el video